Exaltado, 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 exaltado Jesús, vamos dile conmigo Jesús Tú eres el Señor, Rey de Reyes, Señor de Señores Hey! Un alabanza, un clamor La creación alza su voz Es como un río de adoración Que fluye de nuestro corazón Para Ti, Señor Santo, eres Santo Todo poderoso Todo poderoso, digno de honor Digno, eres digno Todos los pueblos cantan Que Tú eres el Señor Un alabanza, un clamor Jesús, es para Ti La creación alza su voz Alzamos nuestras voces en Ti, Señor Vamos! Es como un río de adoración Que fluye de nuestro corazón Santo, eres Santo Todo poderoso Todo poderoso, digno de honor Digno, eres digno Todos los pueblos, digno de honor Todos los pueblos cantan Que Tú eres el Señor Ey! Ey! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.